Yo soy tú mismo, un canal para la liberación interior. Yo soy tú mismo, un canal para la liberación interior, un canal para la liberación interior. Te das cuenta de que todo lo que creías que sabías no te sirve de mucho. La verdadera humildad es saber, reconocer que no sabes lo que es nada. No lo sabemos, porque ni siquiera sabemos por qué estamos aquí. ¿Cuál es el verdadero origen? Has acumulado tanto conocimiento prestado, tanto conocimiento intelectual. Has incorporado tantas palabras y dime, ¿qué han hecho por ti? Ahora mismo, quizá temas secretamente sufrir una enfermedad. ¿De qué te sirve ahora tanta palabrería? ¿De qué te sirve tanta arrogancia? Si te digo ahora mismo que tu verdadera naturaleza es la realidad absoluta, que eres pura conciencia, que eres Sat-Chit-Ananda, que eres la unidad última. ¿Significa esto algo para ti? La respuesta probablemente es que no. Te ves a ti mismo, te ves a ti mismo como un cuerpo que tiene experiencias y pasas tu vida pensando, pensando en tus problemas, en los problemas del mundo. Te sientes amenazado por la vida, por esta situación, por la crisis que dicen que se avecina. Sientes que has sido engañado, sientes que alguien o algo puede lastimarte. Y ves las noticias, que siempre son malas noticias. La pandemia avanza. Cada día, más personas mueren. Y te identificas con todos los errores del mundo. Y luego te sientes mal, pero hoy estoy aquí para hablarte. He querido estar aquí de nuevo contigo. Para dirigirme a ti desde lo más profundo de tu corazón y recordarte algo. Y ese algo es la verdad de que nada, nada de todo esto existe en realidad. Solo existe la conciencia pura y tú eres eso. Lo que ocurre es que estás atado a tus sentidos. Solo puedes entender lo que lees en los periódicos. Lo que ves en la televisión. Lo que te dicen las noticias. Las malas noticias que te llenan de miedo y preocupación. Y haces eso una y otra vez. Te despiertas y lo primero que haces es coger tu teléfono y empezar a ver las estadísticas. ¿Cuántos contagiados hoy? ¿Cuántos muertos en el mundo? ¿No te das cuenta de que mientras más alimentes esto, más y más crece el problema y la preocupación en ti? Y cuando te digo que no eres el cuerpo y no eres la mente, me miras como si estuviera loco y desconfías de mí. Pero te puedo asegurar, te puedo asegurar, que realmente no hay cuerpo, no hay ego, no hay universo, no hay persona. no hay experiencia, pues solo existe la conciencia. El verdadero yo es divino, nirvana, vacío total. Este es tu verdadero yo. no tiene nada que ver con la mente y los pensamientos. Cuando descubras lo que en realidad eres, sentirás en ti la dicha radiante. y entonces podrás ver a tus amigos, a tus parientes, a todas las personas de este mundo, como tú mismo. verás al mundo y al universo, como tú mismo. Así que si quieres cambiar el mundo, conócete a ti mismo. cuando conoces tu verdadero ser, ya no puedes ser lastimado jamás. Y todo el universo se convierte en ti y te conviertes en la encarnación de la paz, en la realización. Eres más maravilloso de lo que puedas! Para ti no hay nacimiento ni muerte. Para ti no hay sustancia en realidad. Con realidad ahora me refiero en este momento a tus experiencias como un cuerpo. Esa realidad no tiene sustancia. No hay ego que la pueda sostener. El periodo desde el nacimiento hasta la muerte ni siquiera existen. Solo parecen hacerlo en la mente, en el pensamiento. Y es la apariencia lo que te mete en problemas. Es tu ego, tu yo personal, el que cree que existe una amenaza ahí afuera que puede atacarte. Y te estás identificando con eso. ¿Por qué te preocupas tanto por tu cuerpo? ¿Por qué estás tan preocupado por tu devenir? Estás profundamente convencido de que eres el cuerpo-mente. Pero imagine que tiene una pizarra y que en la pizarra dibuja una imagen de un hombre o una mujer que sufre de la enfermedad. ¿Afecta esa imagen a la pizarra? ¿Afecta esa imagen a la pizarra? Va a la pizarra, va a la pizarra, va a la pizarra a un hospital. Tiene la pizarra una enfermedad. Solo la imagen en la pizarra representa eso. Así que puedo borrar el dibujo y dibujar una mujer o un hombre sano. ¿Afectará eso a la pizarra? La pizarra es siempre la misma, sin importar lo que dibuje en ella. La pizarra es siempre la pizarra. Y así es con la realidad. Así es con la pura conciencia. La conciencia pura es tu verdadera naturaleza. La conciencia es lo que eres y su llamado cuerpo, que se enferma, que envejece, es tan solo una superposición en la conciencia. En otras palabras, no tienes nada que ver con tu cuerpo. Se cuidará solo. La cuestión es que temes enfermar. Temes que alguien de tu familia enferme. Eso es lo que sientes ahora. Entonces, ríndete. Rendirlo al ser significa devoción absoluta. Es entregarte a tu Dios total y completamente. No es mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y sin importar cómo seas, serás feliz. Porque no tendrías un cuerpo propio para estar enfermo. Tu cuerpo se ha entregado a Dios. Tu vida se ha entregado a Dios. Tus palabras, tus pensamientos, son de Dios. Por lo tanto, siempre serías feliz. Ni siquiera pensarías en las enfermedades. Porque eso es asunto de Él. No es asunto tuyo. Dios sabe muy bien cómo cuidarte. Sabe cuidarte a su manera inimitable. No tienes nada que ver con estas cosas. Simplemente se lo das todo a Dios. Y eres libre. No hay nada que puedas hacer. Se te dirá qué hacer. Todo vendrá a través de ti. Cuando tu mente esté en paz. Y no te preocupes. Después de todo, todo está bien. Y todo se desarrolla como debería. No te estoy diciendo que seas negligente o que seas irresponsable. Si lo has entendido así, no lo has entendido en absoluto. Haga lo que tenga que hacer. Pero no te preocupes. Trata de entender que no eres el Hacedor. No eres el Hacedor. No eres el Hacedor. Haz ejercicio. Toma las medidas que sean necesarias. Coma bien. Haga lo que tenga que hacer. Pero no tenga en mente esas cosas. Mantén tu mente girada hacia Dios. Esa es la verdadera humildad. No es la verdadera humildad. Esa Discovery, tienes el Kil leisure vibrante. No eres el Hacedor. Por eso beta de электrías. Onavisasướjadas. Te apa. La verdadera humildad. No canta el Teleo. Termina el Teleo. Te apreco. UnoERE. Y la verdadera humildad. Y no cuidar las cosas. Las cosas que también piernas. Y no, ni Mariposa. Para lo que haya que ser posible. Un minuto adam olmasas. Entrégaselo a Dios, invocando su nombre. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Tienes que ser tú mismo. Tienes que desarrollar la humildad. Y deshacerte de cualquier vestigio de arrogancia y hostilidad. Si quieres avanzar en este camino, tienes que crecer y dejar de lado la agresividad y la arrogancia. Has de desarrollar gentileza y humildad. Tienes que comenzar a confiar en los demás. Aunque algunos creas que te hayan lastimado, no hay diferencia. Como te dije antes, si recuerdas tu naturaleza divina, si mantienes tu mente en Dios, nunca puedes ser lastimado. ¿Crees que alguien abusó de ti? Que pudo haberte engañado. Que pudo haberte hecho todo tipo de cosas. Pero, ¿qué puede realmente hacerle? ¿Quién ha sido herido? Si crees que eres tu cuerpo, si crees que eres la persona que aparece en el sueño, entonces, tu ego te dirá que eres alguien dañable. El ego siempre quiere venganza, siempre quiere desquitarse. Ha almacenado en su mente subconsciente, muchas, muchas, muchas cosas horribles por las que ha pasado en vidas pasadas y también en esta vida. Cosas que pareces haber olvidado, pero que cada vez que actúas, lo alimentas. Entonces te digo, tienes que entregarte a Dios. Dios, Dios es lo único que brilla en tu corazón, por detrás de la mente pensante. Dios, dile con tus manos en el corazón. Dios, eres omnipotente. Consciente, omnipotente, omnipresente. Tú sabes bien lo que necesito. Dios, me entrego a ti en cuerpo, mente y alma. Te entrego mis deseos, mis necesidades. Dios, no quiero nada. Dios, haz conmigo lo que quieras. Dios, haz conmigo lo que necesitas. Y al hacer eso, al hacer eso, algo en tu corazón se abrirá. Debes estar sin deseos, incluso hacia la autorrealización. Olvídate de moksha, la liberación. Olvídate de todos los libros que has leído alguna vez. De todo ese conocimiento que te ha hecho creer que sabes. Y comienza cada mañana tu sadhana espiritual dándote cuenta de que no sé que es nada en absoluto. Dios, haz conmigo lo que necesitas. No confías en nadie ni en nada porque no perdonas. No quieres dejarlo ir, ¿verdad? Tienes muchos resentimientos acumulados. El yo que crees ser. Necesitas sentir eso de nuevo para no quitarse de en medio. Lo ves. Quiere encontrar la prueba que confirme el engaño, que confirme de que llevas razón. De esa manera, darte cuenta de que no sabes nada. Puedes servirte para que caiga todo eso. Puedes tener un máster en filosofía, pero no sabes nada. Solo sabes palabras. Puedes confundir a todos con tus palabras. Pero, ¿qué has conseguido todo este tiempo? Infelicidad. Sufrimiento. Así que debes comenzar a entender que no sabes que es nada. Debes tratar de entender que todo está bien y que todo se desarrolla como debe. Tienes que perdonar a tus enemigos, a los que crees que te han lastimado. No porque no te importe lo que hicieron, sino porque no entiendes lo que realmente está sucediendo. Si no entiendes lo que está pasando, ¿cómo puedes juzgar? Recuerda que las imágenes que retratan es como mirar a través del ojo de una cerradura. Nunca ves la imagen completa. Solo una imagen parcial. Y juzgas por eso. No intentes resolverlo. No intentes analizarlo. Simplemente perdona. Deja ir. A medida que desarrolles estos rasgos, una energía sutil amanecerá dentro de ti. Entonces, un nivel superior de conciencia vendrá a ti y podrás comprender lo que digo. No soy el cuerpo. No soy el cuerpo. No soy la mente. No soy el hacedor. Soy la unidad última. No soy el alma. No soy el alma. Soy el alma. Soy la conciencia. Soy la realidad absoluta. Para Brahman. y serás libre. Básicamente así es como comienzas. Practicas la autoindagación y desarrollas una humildad y una compasión en tu corazón. Practicas la autoindagación y desarrollas una humildad y una compasión